Música Buenos días gente, ¿cómo andan todos? Bueno, acá estamos con la Touring, le vamos a cambiar las pastillas de frenos traseras que la verdad están bastante, bastante para ya para el cambio se ve que esta estaba trabajando mal ahora vamos a controlar a ver qué pasó a ver por qué tienen mal desgaste se ve que la rueda estaba caminando, parece que media cruzada bueno, ahora lo voy a controlar bien lo que le quería comentar, el tema de las pastillas a ver si compré estas pastillas estas pastillas las vamos a probar, a ver qué tal son compré dos juegos, o sea, delantera y trasera ambas dos, así que bueno, las vamos a probar a ver qué tal es la marca vamos a ver qué tal nos va supuestamente es para la Honda CBR250 para la CB300 y nada más así que bueno, vamos a ver qué tal son frasle, las pastillas frenos, se ve que son bastante, bastante buenas son bastante cortitas, están buenas, vamos a ver si entran ahora en el cálipre lo que les quería comentar, antes de poner las pastillas, que tienen que tener en cuenta, o sea, compararlas, ¿no? con las pastillas viejas, este es el método para compararlas, para ver si son correctos el tema del formato del encastre, las ponen así que coincida todo el agujero justamente la patita del encastre todo, que coincida todo, todo lo mejor posible ¿no? ahí, ahí tenemos una pequeña diferencia que ahora se los voy a mostrar que yo era el que le había cortado esa paletita ese pedacito ahí con una sierrita nomás lo cortan y ya está es para que entre enganche bien en el sistema del cálipre si lo comparan así es la misma, el mismo formato las mismas caladuras es esta el agujero, la forma, la vueltita, todo lo único que la patita esta hay que cortársela ahí, un poquito y chau y ahí ya lo ponemos en la moto así que bueno, les quería mostrar eso y ahora vamos a ver cómo hacemos para meterlo justo que entre bien seguramente va a que voy a tener que agarrar una lija y gastarla un poco parejo agarrar una madrita o algo poner una lija y ahí pasarle parejo para que se gaste para que no queden las ruedas muy frenadas muy apretadas obviamente lo que son los pistones del cálipre el pistón, perdón el cálipre con una picoloro lo agarran así con cuidado y lo presionan para adentro para que se meta para adentro para poder poner las pastillas nuevas así que bueno vamos a ver qué tal nos va cortamos las patitas y ahí probamos bueno gente ahí les voy a mostrar cómo es el tema del armado es fácil súper sencillo no es cosa de otro mundo una vez que le cortaron las patitas le sacaron un poquito con la moradora con una sierrita lo que fuese como hacer un ejemplo yo tengo esta sierrita en el bolsito de la herramienta y lo corté así le pegan la cortadita ahí con mucho cuidado es un poquito que le tienen que sacar la puntita ven que queda más o menos al rascas es para que calcio justamente ahí tiene un poquito de juego pero no le hace es para que traben más que nada le voy a mostrar bien de cerca es para que entre justo ahí nada más para que haga tope para que traiga para que la pastilla no se gire ni nada esa y la del otro lado es lo mismo ahí tiene un poquito de juego pero no le hace porque una vez que traba ahí queda ahí la pastilla de freno ahora les voy a mostrar cómo es el armado así después lo pueden hacer uno mismo en casa no hace falta llevarlo a algún técnico ni mecánico ni nada agarramos la pastilla la ponemos de este lado el cáliper lo aflojamos de acá lo empujamos un poquito para adentro ahí así baja ponemos la otra pastilla si no llega a entrar agarramos la picoloro con mucho cuidado el pistón lo empujamos un poquito para adentro lo mantenemos presionado un ratito y ahí vemos si ahí entra a ver esta de todo está fácil y esta es la más complicada es ahí está esa quedó trabadita hacemos lo mismo con esta una vez que salen lo encastran ahí ya está ahí y el de atrás tienen que correr si no bajan si no baja corren el pernito este y ahí va a bajar ahí ahí lo dejan todo más o menos presentado lo controlan que haya trabado el tema de la de las patitas atrás ahí está trabado y acá adelante también está trabado lo voy a mostrar así lo pueden ver no sé si se alcanzará a ver ahí ahí abajito ahí ahí está trabado ahí se enganchó entonces bueno ahora que paso a seguir ponemos el tornicito este que agarra las pastillas con una llavecita Allen este es número 6 lo van apretando despacito le dan una apretadita más sin que se suba ahí ahora ponemos el tornillo antes de poner este tornillo ahora voy a traer un poquito de grasa le vamos a poner un poquito de grasa de grasa roja nomás porque como está medio oxidado ve tiene bastante esa cosita blanca le vamos a poner un poquito de grasa nomás más que nada como para que se mantenga lubricado o sea que no le agarre más óxido ni nada no es por nada en especial va yo le voy a poner un poquito de grasa ustedes no le quieren poner no le pongan ponen un poquito de grasa nomás total después se va a terminar saliendo con el tema del agua y demás o si puede durar mejor porque como tiene una gomita ahí dentro y un tipo de bujecito con un tubito de media que en realidad no es media es de 12 apretamos bien apretadito tampoco para reventar la rosca con un tubito no me equivoco 9,16 que equivale a 14,28 apretamos la otra parte el otro tornillo de atrás y le ponemos el taponcito este es el taponcito que lleva en el tornillito el taponcito ahí ponemos apretamos un poquito y listo ya quedó las pastillas de freno colocadas vamos a probar quedó un espectáculo así que bueno si llega a quedar un poquito poquito frenada pero un poquito nomás que no le hace porque en el mismo andar se van a acomodar las pastillas en base al disco así que bueno ese es el cambio de pastillas de freno traseros que el mismo sistema para adelante de la Touring 250 quedó un espectáculo así que bueno gente les mando un fuerte abrazo y muy buenas rutas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.